Star Wars, el ascenso de Skywalker, será la novena entrega de la saga espacial que comenzó hace 42 años. La película llegará a los cines el 20 de diciembre de 2019 y promete dar un cierre a la familia Skywalker y su legado por todas las galaxias. Por ese motivo, hoy he decidido enfrentar a dos personas sumamente importantes en esta franquicia. Uno representa el lado oscuro de la fuerza, mientras que el otro peleará en nombre del lado luminoso. Ven y acompáñame a ver el duelo de Darth Sidious vs Luke Maestro Jedi. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás observar a Sheep Palpatine, también conocido como Darth Sidious. Él fue un humano sensible a la fuerza que sirvió como último canciller de la república y el primer emperador galáctico. Además fue el señor oscuro de los Sith y el más poderoso en la historia galáctica. Sus maquinaciones acabaron con la última era de paz en la historia galáctica, porque reemplazó una democracia de un milenio de antigüedad por un gobierno fascista. Incluso restableció el poder de los Sith y destruyó la orden Jedi. Sin embargo, su mayor logro fue gobernar toda la galaxia. Su mandato duró desde la caída de la república hasta el fin del imperio galáctico. A la izquierda del campo podrás observar a Luke Skywalker. Él fue un humano sensible a la fuerza y un maestro Jedi que luchó en contra del gobierno del imperio galáctico durante la guerra civil, hasta que eventualmente derrotó a todos los Sith. Después empezó a tomar estudiantes bajo su tutela en un esfuerzo de reconstruir la orden Jedi. Su sobrino, Ben Solo, fue uno de sus primeros aprendices. Por desgracia, este chico mostró una tendencia al lado oscuro y Luke intentó asesinarlo. Aunque al final no lo logró y esto lo llenó de tanta vergüenza que decidió exiliarse. Ben Solo, ahora conocido como Kylo Ren, llegó a liderar un grupo llamado la Primera Orden, el cual buscaba tomar el control como el antiguo imperio. Sin embargo, ahora sería momento de que Luke se convirtiera en un símbolo de esperanza para todos los rebeldes. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de quién sería el vencedor? ¿Ganará el emperador Sith o el maestro Jedi? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Primer Round, Poderes de la Fuerza Darth Sidious se encuentra entre los más grandes usuarios de la fuerza. De hecho, muchas habilidades que él consideraba básicas para otros requerían mucho esfuerzo y trabajo. Gracias a su inteligencia y estrategia de combate, solía predecir los ataques que harían sus enemigos. Para él, un duelo era parecido a una partida de ajedrez. Siempre manipulaba a sus contrincantes para estar un paso adelante. Además, sabía paralizar con miedo a la gente. Entre las habilidades más importantes se encuentran la persuasión que tiene sobre cualquier criatura pensante que tuviera la mente débil. Sabía volar y hacer grandes saltos. Veía el pasado y el futuro. Incluso cortaba la conexión de una persona con la fuerza para siempre. Gracias a los poderes del lado luminoso, podía acelerar el proceso de sanación en una persona. Incluso afectaba positivamente el crecimiento de una planta. Cuando era necesario, aumentaba su velocidad y resistencia física, lo cual le era útil en los combates. Con respecto a sus trucos en batalla, unía su mente con la de otras personas con el objetivo de mejorar las destrezas en pelea. Incluso, cuando la conexión era perfecta, reducía la voluntad de pelear del enemigo. Y, si estaba enlazado a otro individuo que pertenecía a su bando, el dolor que sufcía uno se reflejaba en el otro. Y si uno se fortalecía, ambos lo hacían. Además, usó las dos variantes de la tormenta de la fuerza, el poder eléctrico y el devastador. Te sorprenderá saber que sus poderes del lado oscuro eran increíbles. El único que no llegó a dominar fue el de la creación de vida. Sin embargo, hacía que los que le importaban no muriera. Por ello, Anakin Skywalker pudo sobrevivir a su duelo con Obi-Wan Kenobi. También sabía destruir todo lo que estaba a su alrededor, ya fuera orgánico o inorgánico. Incluso conocía todas las formas de hacer telequinesis. Esta habilidad solía utilizarla al estrangular a sus enemigos al punto de acabar con sus vidas. Curiosamente, él era un gran maestro al momento de encubrir la fuerza en sí mismo. Incluso estuvo junto a los Jedi sin que estos sintieran algo de su poder. Por desgracia, la potente energía del lado oscuro que floía por su cuerpo le causó deformaciones. De hecho, tenía una apariencia enfermiza y devastada. Sin embargo, eso no quería decir que fuera una persona débil. Al contrario, era un luchador de gran talento. Por otra parte, Luke Skywalker poseyó una potente conexión con la fuerza. De hecho, Darth Sidious creía que este enemigo era lo suficientemente poderoso como para destruir a los Sith. Para sorpresa de muchos, la mayoría de las cosas que sabía las había aprendido de forma autodidacta. Después de todo, su proceso de educación con Obi-Wan Kenobi y Yoda duró poco tiempo. Sin embargo, logró entender los conceptos básicos de la fuerza y supo cómo percibir su poder. Además, habitualmente abría su mente para comprender lo que ocurría a su alrededor. Su proceso educativo fue mejorando con el tiempo, ya que aprendió a ver y a escuchar a aquellos que murieron y se habían unido a la fuerza. En una ocasión, desmanteló un sable láser para conocer su funcionamiento interno. Ese día comprendió que la fuerza era usada para manipular la materia. Además, aprendió que los objetos podían moverse a través de la telequinesis. Durante su exilio de 30 años, Luke potenció esta habilidad hasta el punto en el que incluso hizo que la cabaña de rey se rompiera. También demostró que podía asfixiar a sus enemigos. Incluso sabía hacer trucos mentales o realizar enormes saltos al combatir. De hecho, levitaba y evitaba golpear el suelo cuando era disparado hacia él. Además, demostró que podía proyectar una imagen realista de sí mismo a través de la galaxia. Logró distraer a Kylo Ren, una persona que conocía perfectamente esta técnica. Incluso engañó los sentidos de un androide como C-3PO. Por desgracia, haber enviado y mantener esta proyección resultó ser fatal para Luke. Segundo round, habilidades con el sable de luz. Al igual que sus aprendices, Darth Sidious poseía sables de luz con un diseño único. Él asesinó a tres de ellos solo con el sable láser de Electrum similar al de Mace Windu. Este siempre lo ocultaba en las largas mangas de sus majestuosas ropas y lo usaba solo cuando era estrictamente necesario. En las pocas ocasiones en que fue vista la empuñadura, las personas la tomaron como un simple objeto decorativo. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando surgía el filo Sid. El segundo sable de Darth Sidious fue el que utilizó contra Yoda. Esta arma era similar a la usada contra Windu. No contaba con un enganche de cinturón, ni agujero emisor. Solamente tenía una cobertura negra en vez de dorada. Para sorpresa de muchas personas, aquel fragil y anciano emperador era uno de los mayores maestros de esgrima de la galaxia. De hecho, pocas personas sabían de este secreto, salvo aquellos que representaban un problema y terminó eliminando. Si bien él no cuenta con un estilo de lucha definido, posee una mezcla de dos formas de combate. Uno es llamado el Ataru. Este posee grandes saltos y una lucha siempre ofensiva. El otro estilo es llamado Makashi, el cual se basa en combatir limpiamente, pero sin mucho esfuerzo y centrándose en el ataque. Generalmente usa una sola mano. Por otra parte, es importante resaltar que Luke Skywalker recibió poco entrenamiento en el combate con sables de luz. Es decir, solamente aprendió de Obi-Wan Kenobi la posición inicial y las cuatro posturas defensivas. Sin embargo, rápidamente se volvió un luchador competente. Si tomamos en cuenta su primer duelo contra Darth Vader, debes admitir que cometió muchos errores. Pero sus habilidades de combate habían mejorado cuando lucharon en una segunda y tercera ocasión. Claro, su padre siempre demostró una superioridad en habilidad y estrategia. Sin embargo, cuando Vader amenazó con convertir a Leia al lado oscuro, Luke enfurecido desató toda su habilidad bruta, hasta abrumarlo y derrotarlo. Pasados unos 30 años, Luke mostró mayores destrezas en el combate con sables de luz, especialmente cuando desarmó fácilmente a Rey aunque ella estaba muy cabreada. Incluso su proyección logró evitar fácilmente todos los ataques de Kylo Ren sin necesidad de usar su sable. Esto permitió distraer a sus enemigos el tiempo suficiente para que los miembros restantes de la resistencia escaparan del planeta Krait. Lo cierto es que Luke admitió que su facilidad para acabar con sus enemigos no se trataba de una destreza en el combate o una habilidad adquirida. Simplemente era el producto de sus reflejos. Es decir, el pánico desarrollaba sus sentidos. Incluso confesó que no hubiera tenido tanta suerte de no ser por las buenas armas que utilizaba. Veredicto final Probablemente, la principal ventaja que tiene Darth Sidious sobre el maestro Luke Skywalker es que el villano no posee limitaciones morales. Él está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con sus metas. Como sabrás muy bien, los principios de Luke le han traído múltiples problemas y lo han llevado a perder sus más importantes batallas. Recuerda que su indecisión le impidió asesinar a su padre y a su sobrino. Quizás, si él hubiera acabado con ellos cuando tuvo la ocasión, muchas vidas se hubieran salvado. Sin embargo, Luke ha demostrado una superioridad en el combate con Sable de Luz. Incluso, el poder que tiene al utilizar la fuerza es superior al de un Jedi promedio. De hecho, muchas personas piensan que supera a su padre en ello. Por ese motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es… el maestro Jedi, Luke Skywalker. Recuerda dejarme en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Darth Sidious o Luke Skywalker? ¡Skywalker! 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 ¡Skywalker!